Ok, entonces empezamos la pelea, va a ser duelo de Guillermos A la izquierda, Yaxcha de Perú Y a la derecha, Agapito de Brasil Ok, vamos a ver cómo va, cómo va, cómo va la encuesta ¿Quién va a ganar? ¿Quién gana? Yaxcha Yaxcha de Perú Versus Agapito Contra Agapito de Brasil A ver, ustedes van a decir quién gana El pueblo se ha equivocado varias veces Veremos si ahora el pueblo se equivoca Duelo de Guillermos Por el momento, Yaxcha con la ventaja sobre Agapito Y está castigándolo muy bien, Yaxcha Se va a hacer el primer round Adelante, Yaxcha, vamos, Fraccha Ok, segundo round Tiene que tener cuidado, Yaxcha Uh, le vino con todo Agapito a agarrarlo Le cambió la estrategia, ahora se puso muy agresivo Y tiene Yaxcha que controlarlo Aguile No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que quiso agarrarlo en el aire, creo No sé, se equivocó Yaxcha Igual la ventaja por el momento es para Agapito Tiene que ser muy cuidadoso Yaxcha Buscó agarrarlo, Agapito responde con Flash Kick Yaxcha quiso contrarrecerlo también con Flash Kick Pero no le funciona Barrida Y ahora los golpes de Agapito evitando la patada media de Aguile Es muy vivo Oh, qué tal cachetada le acaban de clavar a Yaxcha Round round cada uno Maquero y masturbero Por ahí, por ahí Molestando Están muy parejos todavía Ok, antiaéreo de parte de Yaxcha Doble patada mediana abajo El duelo de los mil años Duelo de Guiles Para adelante siempre Agapito Eso tiene que darse cuenta Yaxcha Agapito siempre va para adelante Tiene que Hacer una estrategia contra ese tipo de Guile Que camina bastante Tiene que fijarse Yaxcha Tiene que Uy, uy, uy Dice Leticia Tiene que estar ahí Cuidadoso Yaxcha Le falla el Sonic Cuidadillo, cuidadillo Ok, lo que sigan Igual fue Trey Porque le metió el Sonic Yaxcha a Agapito Recibe una cachetada No lo dejó avanzar No, cachetada Que estaba buscando Agapito No castiga Yaxcha En la barrida de Guile Y complicado Bastante Muy todo complicado Y se lleva el punto Yaxcha Oh, que hablo Se llevó la muerte Yaxcha Punto para Agapito Uno por cero Me hace una raya Acá Estrellas Gracias Omar Por esas estrellas Tan bonitas Yaxcha cambia A la china Va con Chun-Li Primera Chun-Li Del torneo Puerta por Yaxcha Igual está recibiendo Un castigo terrible De parte de Guile Guile Oh, que buena lectura Se anticipa Al ataque de Chun-Li Termina castigándola En el aire La gente pide onda Pero no lo utiliza Yaxcha Oh Casi fue Doble que yo De suerte Que no se murió Guile No, no se necesita Pasaporte Solamente con Con el documento De hoy en día Ok, perfecto El golpe medio De parte de Guile Mediana y agarre Que buena No lo deja Castigar Uh ¿Por qué no saltó? ¿Por qué no saltó? Saltaba y lo agarraba Guile Oh, ya Ese round era suyo Hace rato Se perdió tres veces La oportunidad Yaxcha De poder castigar Ok Tranquilidad Ok Le anticipan El salto Bien castigando Con la china De a poco Pero se acaba De comer Una flash Que sale con todo Yaxcha Lo que pasa es que estoy transmitiendo la pelea Y los chicos De repente también los puedo distraer Porque están contando el volumen encima Si volvió Aguile Está complicado Muy complicada la pelea para Yaxcha Está muy pesado Agapito Brasil Brasil dice por ahí No puede Dice Leticia Si está muy pesado Pero Yaxcha También tiene lo suyo Pues Entró bien Entró bien Esa rodilla fue muy interesante Para poder Luego agarrarlo Al Guile De Agapito Como me escuchan Después se cagan de risa No Yaxcha No ¿Por qué te regalas así papá? Ya estás a un golpe Oh Qué mala suerte No La fregó Estaba ahí Tuvo la chance Yaxcha No No midió No se dio cuenta De que el otro El otro señor También juega Y también tiene experiencia Así que No vale regalar Regalarse así No puedes regalar Nada de daño Ok Bien esperado Con esa patada abajo Ok Está intentando Intentando entrar ahí Agapito Yaxcha Lo espera con todo Pero Ok Aguarda un momento Para no Regalar una flash kick Por las puras Yaxcha está escuchando Todo lo que le estoy diciendo Agarra Brasil No te apures Tienes que ir tranquilo Ahí está Tienes que ser tranquilo Así como le estás ganando ahora Tranquilidad nomás No te regales Él sabe lo que va a hacer Yaxcha Obviamente sabe que va a estar soñando Soñando Y va a querer entrar en cualquier momento Ahí Saltando Aprovechando Buscando el error del Yaxcha Y todas las patadas medias del Yaxcha Se le está parando Con patada chica de pie Ok Busca castigar con barrida Otra vez la mediana Para evitar Uff Saltó Se desespera bastante a Agapito Eso tiene Yaxcha que ver Tiene que darse cuenta De que siempre va a buscar Ir para adelante Para adelante Para adelante Castigar Le va a castigar la media Con patada chica Y cuando tenga la oportunidad Va a saltar con patada media Es más o menos lo que Hace Agapito Siempre entra con patada mediana En el salto Y le para El intento De golpe abajo Con patada chica de pie Pero Tiene que darse cuenta Yaxcha De que eso Lo están haciendo Perfecto El golpe fuerte Le dio la rodilla Uff Está Muy molesto Agapito No le gustó Que le roben Ese round anterior Y está que Lo presiona Con toda Yaxcha Creo que se viene Otro punto Le queda nada A Yaxcha Agapito saltó Uff Ya Esta oportunidad A Yaxcha Si se puede No Tuvo la chance Pero Ya estaba Ya estaba Prácticamente decidido No tenía nada Si se equivocaba Agapito Igualito Le iban a dar Le iban a hacer Cheap damage Va 3 a 0 A favor de Agapito Yaxcha Con muchos problemas Ok Buena lectura De Agapito Perfecta La respuesta De Yaxcha No va a poder Hacerle ahí Absolutamente Nada Tiene que esperar Nuevamente Lo llevan en la esquina La presión De Agapito Patada Medias abajo Como Como me preguntan Si mañana voy a ir al Titicaca Estoy en Lima Carajo Saludos para Hilton Fuerza Perú Dice Leticia Gracias Pero igual Está complicado Contra Agapito Y está Casi casi Por matar a Yaxcha En este round Si se lleva al round 3 a 0 Round de ventaja Para Agapito Y entonces Continuamos con la pelea Yaxcha Tiene que ver La manera de ganarle Este buen Buen guile Y que me gusta Particularmente a mi Que juego Que también juego Este Street Fighter Que sea agresivo Porque ser este Porque ser agresivo Te permite Que se equivoque Entonces este Es un personaje Es un jugador Que te da Mucha entrada Que sea agresivo Se puede equivocar Pero este No No lo invita Al error Yaxcha Pero ahora Está nuevamente Contra la esquina Y bien Agapito Cerrando Esta cuarta pelea Con una flash kick 4 por 0 Se lo está ganando Limpiamente Ha tenido oportunidad Yaxcha De llevarse Rounds Pero no cerrar Pero no cerrar Pelea Tiene que estar Planky Lo tiene muy Medio Ayaxcha Ok La flash kick Perfecta Imitando La cercanidad De Agapito Agapito Ahí por ejemplo Se regala Metiendo La La flash kick Y luego Automáticamente Saltando O sea Esas son las cosas Que De las cuales Un rival Se puede aprovechar ¿No? Uh Que vivo Se quedó Parado Los dos Reaccionó Más rápido Agapito Ahí falle Ayaxcha Un golpe chico No servía de nada Ahí era Flash kick O un golpe fuerte De pie Pero vaya Le complica Le complica Lo va presionando Poco a poco Muy agresivo Yaxcha No tiene manera De reaccionar Ante los ataques De Agapito Mira Como le combina Las diferencias De golpes Un ataque Muy singular La verdad No había visto Que un Gile Presione de esa forma Patada media Golpe abajo Yes match point Para Agapito Renato No Renato No estoy transmitiendo Desde Cochabamba La gente habla huevada Pero uno se divierte Con estas cosas Ok Continuando con la pelea Agapito Está perdido Este round Yaxcha Tiene la oportunidad De robarle Este round Y esperemos Que sea la pelea Pero este Ay ay Ramador Está mintiendo El Cochabamba Pendejo Round para Yaxcha Ahí estamos Vamos Yaxcha Vamos por el punto Uno Yaxcha Tranquilidad Se puede volver Se puede volver Siempre hay oportunidad De ganar Cree en el corazón De las cartas No Le cae el Sonic Momento de Agapito Para lanzar a Yaxcha Se entraba muy vivo Agapito Y Yaxcha Que no castiga Por ejemplo Esa patada fuerte De Agapito Podría haberle hecho Un Wispanish Meterle una patada mediana En el segundo hit Pero eso Es algo que los chicos O muchos chicos No hacen Pierdes el daño Pero vamos Vamos Yaxcha Nada está perdido Ok Castigas Con barrida Con barrida Acá los chicos Sigue preguntando Me están diciendo Si me afecta La altura de Bolivia Ya que pende Ok Yaxcha Si se puede Yaxcha No Le cae la mediana Agapito encima Yendo con todo Mediana contra Sonic Va pegando la mediana Dos veces Se va acercando De a poco Yaxcha No lo lee También debería De pararle Los ataques Con la patada chica Uy Un trade Ahí con golpe Antes de parte de Agapito Y eso es todo Para Yaxcha 5 a 0 Se impone Agapito Sobre Yaxcha Adelante Agapito Y que decía Y que decía Las encuestas Y que ya estáis